No es por ahí Vamos a meterle flaps Puede ser a las tripulaciones Landing gear Flaps, power management El techo Exterior lights Por si nos caemos que nos encuentren Como sabes como aterrizar Pues por los instrumentos Benditos instrumentos En este caso es la aproximación INS Acá tenemos esta aproximación Es la que voy a hacer Voy a llegar aquí a Ketga Y voy a seguir esta línea Hacia Noxus Y después hacia la pista 06 Dice que a Ketga lo pasamos a 2000 Y de aquí bajamos a 1400 Después Noxus ya me bajo hasta la mínima De decisión Que son 1080 Que aquí está Y hacia 1080 No veo la pista Pues es hasta el cruce de la pista 06 Hasta el cruce de la cabecera Y nos dice que es el punto para irnos al aire Y dar la vuelta Ahorita pues está feo Wárale con el arco iris ahí Si hace meses tuvo un vuelo Y el aterrizaje estuvo muy complicado Por la neblina acá en Tijuana Y me espanté porque el avión brinco muy feo Bueno es que adicional a eso tienes este Cuando hay mal clima normalmente también hay Es que bueno depende Normalmente la neblina es muy estable No hay tanto problema Pero cuando es por lluvia y relato y medio Hay muchas corrientes ahí Ascendentes, descendentes, viento y demás Que sacuden el avión bien bonito Pero Pues debes de confiar en el piloto Simple y sencillamente Porque yo sé que aquí 120 No tengo que bajar de 120 A menos de que empiece a meter los flaps No sé si ya Baja la velocidad De pérdida Vamos a bajarle un poquito la velocidad Hablando de ahí Vamos a meterle flaps En 25 Vamos a mantener unos 130 mililitros ahorita Mira mientras el avión mantenga La velocidad aerodinámica Que necesita para poder volar El avión va a volar Entonces mientras yo traiga La velocidad necesaria para poder Elevarme No hay tanto problema Si vi el documental de algunos aviones No tienen la tecnología adecuada Para ser rastreados Solo aparece el Sí, sí le funcionan los wipers Ahí están Pero pues no me sirven de mucho Pues es que depende A ver Normalmente la torre no tiene radar De hecho la torre casi nunca tiene radar Quienes tienen radar son aproximación Salidas Centro Etcétera Y pues para poder volar con ellos Pues necesitas tener la tecnología Necesitas tener el transponder necesario para eso Para que te vean en el radar y todo Y vamos configurándolo Tren abajo Un flaps Y le aceleramos tantito para que Por ahí Merito Andale Ciento ocho nudos Ahí estamos Ok Lo peor que puedes hacer Es ponerte nervioso Y estresante Vamos a llevármela Relajadita Ok Pensemos en que Se veía el terreno Ok Vamos a pensar que La base Estamos rascándole la panza Con la base de la nube Vamos a pensar eso Si, si tengo indicación de viento De hecho tengo viento Ciento ocho de tres nudos Básicamente es viento calma Se está variando mucho O sea El ciento quince El ciento nueve El ciento ocho Pero Se mantiene en tres nudos Entonces de hecho Está cruzado totalmente Y está parado Bueno Pues si Voy Voy bien en esta pista Ok ¿Vale? 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 Ando, volando, bajo Ah, bonito el arco iris Pensamos que ese arco iris es indicativo de que nos va a ir bien en el aterrizaje Ahí está Ok Estamos a punto de cruzar Ketga Y cruzando Ketga vamos a descender a 1400, sale Ok Una milla de Ketga Y empiezo a bajar 200 pies por minuto Córtale la velocidad tantito, no te me aceleres tanto Ah, ¿qué hice? Desconecté el autopilot Viejo loco Ahí está, ya le estoy viendo Ahí están los cerros, ahí están los cerros, ahí están los árboles A 1600 Ok O sea, veo los árboles pero no veo nada más Sí, ya vi, ya vi la velocidad, la velocidad Vemos full flap Sí Ok El mérito con calma Con calma Con calma Hijo de la verdura No te bajes de los 1400 Ah, fue cambio en el altimétodo Ok Hay puntos en los que se cierra bien feo Mientras más lento vayamos mejor Si veo la pista me voy a clavar, eh Si no la veo Vamos a ver cómo la hacemos Pero si la veo sí me voy a clavar Ahí se ven los cerritos Son como islas Aquí cruzando Noxir Bajamos a mil pies Y a ver qué se ve a mil pies Bueno, después de ver qué se ve a mil pies Vamos a ver qué se ve a mil pies Vamos a ver si se ve a mil pies Vamos a ver qué se ve coso Vamos a ver qué se ve a mil pies Vamos a ver qué se ve a mil pies Vamos a ir hasta una milla, estamos ok, una milla, una milla, ok, 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 ok mínimo mínimo nos mantenemos ok estamos a tres millas de la pista según la carta pues nos mantenemos aquí hasta llegar a la cabecera de la pista ok si no está cero sobre cero sí cero sobre cero no se ve nada 2.5 millas sí, ya le estoy acelerando si se mantenga ahí no estamos mal una milla de la pista con él no se ve nada veo un laguito ok más 1.3 millas hijo de la guayaba la tengo a la vista ay con su permiso yo voy a hacer una loquera que lo bajo lo bajo no pero basta no vamos muy altos muy muy altos no olvidenlo no es que ya me apareció la pista ya 500 y y y No, no creo que se pueda, si vi cerros ahí No, 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 no No, es que si vi cerros de ese lado Sabes que vamos a hacerla, pues el viernes está básicamente calma Entonces vamos a hacer, vamos a intentar una aproximación pero para la pista 24 Ok, me voy a alejar sobre este rumbo Y mientras nos alejamos me voy a mantener a 3.000 pies Y mientras voy a programarle aquí a la FMC Vamos a subirnos rumbo 0-3-0 ¿Qué digo? ¿Qué directamente sigue? Quítate tú Vale, ¿cuál es DuZul? Supongo que va a ser este Sí, sí es Sí, chum Bien, y DuZul, pues vamos a hacer la aproximación a la pista Es que aquí sé dónde está la cuestión Cómo clavo la otra pista Es que es Runway No, ese punto me manda a San Juan de la Fregada Bueno Ok Lo voy a alejar de Edmund Voy a darle la vuelta Y vamos a clavarnos para la 25 Bueno, para la 24 Es la pista 24 El fijo final es DuZul Mira, aquí está la carta Me estoy alejando por acá Porque la idea es regresarme Y clavarme derechito por Edmund Hacia DuZul Y continuar a la 24 Pero no me deja hacer el cambio de aproximación Ese es el problema Es de los detallitos que tiene la CDU de este avión O sea, me desapareció el... A ver, ¿y si le meto Charlie Yankee? Hotel Oscar Hotel Oscar O sea, ¿cómo pues? O sea No, no me dejó En este caso dice que Epmen es a 1400 Y de ahí bajamos Hacia otra vez a 1000 Ok Pero... Pero, 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 pero... Vamos a ver cómo le hacemos ahora Así... ¡MeŻe! No, no me dejé una ... De visibilidad ¿Cuánto es la mínima de visibilidad? Ah, es que creo que marca 3 millas de visibilidad Sí, marca 3 millas de visibilidad Vamos a hacer el segundo intento Porque aquí, de este lado yo sé que todo esto es océano Del otro lado sí estaba un poquito más complicado Porque hay cerros y demás Pues vamos a hacerla de este lado Sí, parece que se ve mejor Tiene buena pinta Se bajará 1400 como nos dice la carta Sí, tiene mucho mejor pinta de este lado De hecho ya no necesito ni siquiera los wipers Ya no está lloviendo Sí, 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 ya hay más de 3 millas Por lo menos en esta zona Vamos a ver Sí, mira Ah, pero sí está bien tétrico Me recuerda En el Ocarina of Time En el Templo del Agua Con el subjefe que era el Dark Link El cuarto que estaba así todo lleno así Como en broma Y se veía la isla así en el centro No sé por qué me acordé de eso ahorita You're down Full flaps Y acelerale un poquito Ah, sí, en este lado sí se arma Yo creo Espero Dice que de Penaduzul Tengo que mantenerme a 1400 Lo dice recomendado Ya empezó a llover aquí otra vez Sí, se cerró Y ahorita la armamos Ahorita Segundo intento Si no, sí, vamos a tener Ahorita nos quiera la decirlo Es que sobre el aeropuerto ¿Dónde está la nube? Lo bueno que no hay turbulencia Y no hay viento ¿Dónde está la nube? 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 Ok. 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 No se va a bajar, no se lo recomiendo No se va a bajar, no se va a bajar No se va a bajar, no se va a bajar Esto es 45 rumbo de pista Voy a bajar un poquito más No debería, pero me voy a bajar a los mil de una vez No hagan esto en casa No, es que siento que si puedo ver más aquí Incluso cruzando a lo sur Yo creo que si me ando bajando a 500 pies Minimum Minimum Lo malo es que ahora no tengo indicación de la distancia hacia la pista No tengo indicación Lo bueno es que creo que no hay obstáculos Así que por lo que vi en el line al aire no hay obstáculos Hombre, si se arma aquí Me alcancé medio a ver el terreno Bien que son 800 pies 500 pies 500 pies 500 pies 600 Todavía estoy a 600 pies 500 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 pies 600 pies Si nos damos en la torre pues ya ni modo No te me desaparezcas, esas casitas están ahí cerca de la pista Ya está cerca la pista, ya está cerquita Ahí la tengo ¡Cállate con tu pull-up! 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 ¡Qué manera de meter el avión, eh! ¿Y en qué distancia lo habré frenado? ¡Como en 200 metros! ¡Cállate con tu pull-up! 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 Tenemos bonos de seguridad Ay, aterricé a 234 pies por minuto No fue tan fuerte Lo malo es que dice Que la carga se venció Sí, no hay nada que vender Ni modo Bueno Pero sí, fueron 234 pies por minuto No estuvo tan mal Como de 206 chueco Bueno, no estuvo tan fe